En el marco de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Nervantes, UNGAS, el presidente Enrique Peña Nieto propuso un cambio de fondo para atender el problema de las drogas desde una perspectiva de derechos humanos que reforme el enfoque sancionador y evite criminalizar a los consumidores. Transitemos de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación. Miles de vidas dependen de ello. En su mensaje ante representantes de decenas de países asistentes al foro convocado por México, Colombia y Guatemala, Peña Nieto reconoció que el esquema prohibicionista, la llamada guerra contra las drogas, no ha inhibido ni la producción, ni el tráfico, ni el consumo. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. La perspectiva presidencial fue delineada en un decálogo de propuestas surgidas del debate nacional sobre el uso de la marihuana en México. Como presidente de México, en esta sesión especial, doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos. En su mensaje, el presidente sostuvo que México forma parte de las naciones que han pagado un alto precio en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas por la guerra contra las drogas. En las afueras de Naciones Unidas, activistas de la Alianza de Políticas sobre Drogas renovaron su llamado a los líderes a terminar con la guerra contra las drogas e impulsar una reforma integral al Sistema Internacional de Control de Estupefacientes. Activistas aplaudieron la realización de la Asamblea General sobre Drogas, propuesta por México, Colombia y Guatemala. Estamos muy contentos que están escuchando este argumento luego de los fracasados enfoques de las políticas de drogas en América Latina. Nos emociona que nos escuchen aquí, como ya lo hicieron en México. En su discurso, el presidente mexicano aludió al uso alternativo de algunas drogas. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación, uso indebido y tráfico. El presidente mexicano dejó en claro que sus propuestas partieron de la amplia consulta nacional realizada en México sobre el tema, donde algunos participantes expusieron, por ejemplo, la importancia de elevar la cantidad de la marihuana usada con fines personales. Al respecto, anunció que su gobierno hará anuncios específicos en esa dirección en los próximos días. Desde la corresponsalía de Notimex de Naciones Unidas, José López Zamorano.